Hola gente espero que estén súper bien aquí con otro video de AraLive 5 el último combate como quieran decirle bueno vamos no estoy muy feliz pero hagámosle ya saben por qué me vencieron y eso no me pone muy muy de buenas pulgas digámoslo así a ver que no salga de basura que me salió ahorita a lo serio este puto muñeco del otro cual fue gordo asqueroso hijo de la chingada vaquero hijo a esta basura alguien me golpeó como siete veces a lo serio vamos por el atuendo 11 vamos así una vez y sigamos a ver a ver cómo nos va Wallace a ver si y 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 Eso, bien Wow Hola Hitomi, esta es muy hermosa, por Dios A ver Listo, Kazumi, sigamos pues Es bien Ok Eso, bien Esto me hago ataque, viejito Eso, bien A veces me salen cosas así, pues bacano Tienen buen movimiento Hola, que ternura Que me cuida esta doctora O enfermera Me encanta la vocecita, ya es toda hermosa Hola, me arreglo la columna de esa niña, por Dios No, me vas a tirar No, me vas a tirar No Uy Que pucha, casi me mata Casi me mata En el anterior round, si me despego Me juegue con un golpe, a lo serio Y hasta ahí llegó mi felicidad Eso Hola, que bonito Blancos, panty blancos Que bonito Tranquila Honoka, por Dios Con todos los trajes se ven súper hermosa Ya quiero llegar a ella pues Para mostrarles tres Esa muñequita súper linda Todas son lindas Pero pues Una mascota que tiene su encanto Natural Viejito Viejito, necesito que baje Eso Eso Hola, hijo de la chingada Me le ha de lastimar los tobillos de la niña O que cabroncito Listo Ahí, hijo Viejo Asqueroso Ah, viejo Se la Va a meter Ponde Ya sabe Y le va a doler Y lo quiero ver Que lo tiro Que lo tiro Es el cabrón Si Lo tiré Y le va a caer Otra vez Si, señor Muere Ah, bien Viste Es por lastimar a mi A mi Kazumi Guadalas Que movimiento Por Dios Que buen par Guay Que poco Mucha aparición Por Dios Se ganó un 10 Le daría un 100 Pero Somente Puede dar 10 Esta hermosa Chain 4 O Chain 4 Ah, Chain Ya, ya, ya Emocionó Pues Emocionó Ya, ya Esa es la que menos se muestra Pero con ese traje Uff Sin palabras Sin palabras Uff Uff Quiero Quería A ver Ala, ala, ala A ver Estaba presionando el botón Que no quería Bueno Quería probarlo Pero Me estaba cascando ahí La La muy La muy Sangana Esa Ah, ya, ya El viejo asqueroso Tiene que caer Usted me va Ya Ya, ya, ya Pues ya, ya Viejo Viejo asqueroso Ya Eso Ah El hijo de puta No, me la cascó Como fuera Lo sé Ay, viejito A lo que usted me está quitando Se lo voy a quitar Dos veces Ah, pero Kasumi Kasumi Este viejo es una No Hijo de puta Hombre Uff Ay, por qué a mí Por qué a mí Viejo pingo Esto A lo serio Vamos a verla rápido A ver Que ya me sacó la piedra Este viejo Siempre que apete Este viejo Me saca Me la saca La piedra En serio A ver Si está bonito Está muy simple No muestra mucho Y pues bueno Kasumi Ya Vamos a vengar A vengar A vengar Que bien asqueroso Vale Ay, pero Hijo de puta Hombre Ay, me Me descubrí Me jodió ¡Ya ves! ¡Ay, puto viejo este asqueroso! ¡Hombre! ¡Ahh! ¡Hombre! ¡Kazume ya es la estupidez! ¡Por Dios! Ya le encontramos el... ¡Ah! ¡Chiste! ¡Ah! ¡Odio estos personajes así! ¡Ya ves! ¡Oh! ¡No! ¡Cabrón! ¡Viejo cabrón! ¡Ya! 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 ¡Eso! ¡A ver, a ver, a ver! Tres más sangre le quitaba mucho mejor! ¡Eso! ¡Ya! 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 ¡No! Menos mal que bloqueé ese Ataque, por dios Kazumi, hombre Joder Joder, Ayana está super Wow Wow, ya, ya Un toallito, pero te quiero vencer de todos modos Estas han ganado rápida, a ver Uy, joder Está en las venas, parada, por dios Bueno Ush Ok Puñito, listo Joder Ayane, pero las patadas se pegan cerca, no tan lejos, ¿no? Por favor Ay, Kazumi, 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 Kazumi Se pegan cerca las patadas, no de lejos, ¿sí? Porque es que estamos jodidos, jodidos y jodidos A lo serio Esa muñeca es super rapidísima, a lo serio Guadalas Me jodió Guau Blancos Alá, alá Uy Uy, 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 uy Quieta, quieta, quieta Puma Está super veloz, está bien Beto de pelele ¿Vale? Tu pedalas Uy, 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 uy Ahora Guti, tu doubling, di brothers Que el Podem Un Que el Podem Ju ¡Bien! ¡Bien! ¡Uff! ¡Por Dios! ¡Ayane! ¡Uff! ¡Ayane es brutal! Veamos que Kokoro ¿Y este? ¡Man! ¿Quién? Bueno, el último. Hagan esos cuantos corrientazos. Es bien. Bueno, está cubriendo mucho, pues lo que veo está complicado. A ver. ¡Hala, hala! Se cubre mucho. Y eso es cosa negativa. Y bueno, va a costar. Ok, dañarle la... ¡Bien! Si... Hay que romper la defensa y darle... ¡Fuera! ya 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 emocionó viejo emocionó viejito se emocionó el cabrón este hijo de puta a lo serio me importa un carajo cabrón pero qué viejo 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 y la chingada lo serio está cubriendo cubre esta vía y la otra en serio que mampa ya 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 viejito sí tocó la sucia me ya 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 hijo de puta hombre puto ya te hace su punto débil cabrón hazumi vamos que ya lo pillé ya lo pillé ya lo vamos a joder vamos hazumi ahhh puto cabrón hombre si vistes ya se la tengo más más pilla ey puto ey puto puto no ya no puede asobrir ahí puto viejo ya la cambió ya la cambió apa pero viejito no me vas a cagar todo el vídeo con esto pues ahhh que hija de la chingada hombre a ver ay me esta tocando las bolas este man ya el muy hijo de la ya ya ay puto hombre ya ay que cabrón a lo serio noo parche a lo serio ya ya ¡Ya! 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 A ver... ¡Eh, cabrón! ¡Tenías que morir, hijo de perra! ¡Eh! Tenía que fallar en alguna parte este cabrón, a lo serio. Uff, bueno. Vamos a mirar a Kazumi aquí, por este lado. A ver... Nuestro consuelo. Ok, Kazumi. Hermosa. Por aquí, a ver... Ok... Por acá... Ok... Aunque a Patons no combinan con la demás ropa, pero pues bueno, por ser Kazumi se la paso. Ok... Ok... A ver... A ver... Ok... Por aquí a ver... No tiene mucho así, pero parece bonito. A veces estas personas tienen que estar casi medio desnudo, ¿no? Pues para poder... o en vestido de baño, que era... También trajes normales que le quedan muy bonitos. Y bueno, acá de frente. Y bueno gente, ya aquí terminamos. Sigamos, a ver... Ok... Me disculpen las cosas re malas que diga, pero es que... A lo serio, a lo serio. Perden ustedes varias veces que el malestar que le ha dado... Va a ser... Va a ser genial. Y bien maluco. Pero bueno... Nos vemos. Bye bye. Bye bye.